El diálogo y la negociación son el único camino para la paz. Así se lo transmitió el miércoles el presidente de China Xi Jinping a su homólogo de Ucrania Volodymyr Zelensky, en la primera conversación entre ambos desde el inicio de la ofensiva rusa. En una conferencia de prensa, autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores chino leyeron los principales puntos del intercambio. Con el pensamiento y las voces racionales ahora en alza, es importante aprovechar la oportunidad y crear condiciones favorables para la solución política de la crisis. Zelensky confirmó en un tuit haber mantenido una larga y significativa conversación con su par chino que, según Pekín, se realizó por iniciativa de Kiev. Después de la llamada, el mandatario ucraniano anunció el nombramiento de un embajador en el gigante asiático, un puesto vacante desde febrero de 2021. Por su parte, China anunció que enviará una delegación a Ucrania con el fin de buscar una solución política al conflicto. Rusia celebró los esfuerzos de Pekín, pero reprochó a Kiev que rechace cualquier iniciativa que busque una solución política y diplomática a la crisis.